el paradigma inmoral del presidente petro por darío acevedo carmona esta persona que llegó a ser presidente con la bandera del cambio está cumpliendo a cabalidad su promesa todo lo bueno lo destroza y convierte en malo eso es cambio a su vez todo lo malo lo hace ver bueno en esta última acección se inscribe un cambio horroroso imaginemos que la onu o la fundación nobel o el pueblo judío convirtieran apóstoles de la paz a los peores criminales de la historia qué tal hitler o stalin o y di amin dada o pol pot por mencionar sólo algunos de los depredadores de millones de vías humanas se han visto en adelante como santos líderes piadosos benefactores gestores de paz bien dirán algunos pero es que no se les ha ocurrido a nadie además ellos ya están muertos es cierto aunque no faltan los comunistas que dependen hoy día algunos de esos monstruos hagamos el ejercicio con gobernantes y líderes vivos y en ejercicio qué tal que putin sea condecorado con el nobel de paz o los jefes del estado islámico o isis dictadores de países africanos y asiáticos que han generado guerras de exterminio no faltan quienes los defiendan y nos hagan el favor para la muestra y para desgracia y dolor de los colombianos y muy especialmente de los cerca de 10 millones de víctimas del conflicto armado interno colombiano el presidente cajita la bandera del cambio el mismo que afirmó sin temblor en sus labios que para desaparecer tanto crimen de las estadísticas bastaría con dejar de llamar crimen al crimen ahora ha llevado a su peculiar forma de distinguir el bien con el mal o más bien de borrar la diferencia entre el bien y el mal aún más azaroso nivel con su medida de nombrar gestores de paz ha comprobado responsables de crímenes de guerra que anegaron en muerte y sangre a poblados y poblaciones afectando personas de todas las condiciones étnicas de sexo raza religión y clase social por siete décadas para una vez derrotados convertirlos en ángeles en congresistas en gestores de paz no nos faltaba sino que a los colombianos nos sometieran a que nos chorree la baba para abrazar a tipos que no supieron lo que era tener piedad con mujeres niños indígenas campesinos sindicalistas políticos empresarios comerciantes religiosos que causaron tantas inenarrables desgracias y que no ha reparado a sus víctimas ni ofreció disculpas sinceras a los ofendidos este presidente que tenemos y el de la década anterior elevaron a estos caudillos del horror a dignidades les concedieron la honorabilidad y les borraron su sanguinario prontario cambiándolo por premios por honores así es eso es lo que significa moralmente el cambio del presidente petro una deshonra un insulto al sentimiento de las víctimas y de los ciudadanos de bien una defesión en el que ser pillo paga un borrón a la historia claro así a través de una poderosa máquina de propaganda y estrategias judiciales la toma violenta del palacio de justicia por el m19 con el objeto de darle un golpe de estado al gobierno de belisario betancourt lo han convertido en la retoma sangrienta del palacio por el ejército nacional debemos preguntarnos qué hará la directora y demás directivos del centro nacional de memoria histórica si los victimarios son privados de su condición criminal les abrirán un espacio para honrar a los capos del paramilitarismo y a los comandantes de las para del edni del m19 y del epl las organizaciones de víctimas asusadas desde la izquierda van a protestar o se tragarán sin masticar este bodrio inmoral qué dirán las ongs defensoras de derechos humanos